En este momento de tanta libertad también en las redes sociales, ¿qué tanto se puede decir y qué tanto no se puede decirse? ¿Qué tiene ahí algunos proyectos en los que quiere seguir haciendo la voz? Yo creo que se puede decir todo. El problema está en la forma. Hay gente que dice caca y te ríes, y hay gente que dice caca y huele. Esa es la gran diferencia. Pero puedes decirse todo, sin pasarte, sin exagerar. No es tan fácil decir una majadería en un teatro o en una televisión. No es tan fácil. Hay que tener feeling también hasta para decirla. El momento preciso para decirla. De hecho, somos el único país mojigato que sigue en la televisión reservándose el lenguaje. Octavio Paz, a veces así se aflojan y dicen lo que piensan. Octavio Paz decía que las majaderías, las groserías, eran las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos. Que por eso que había que utilizarlas, porque eran muy descriptivas. No es lo mismo decirle, fíjese a este señor, le voy a pedir por favor que haga el favor de salir. Ha molestado usted. A decir, sacse la chingada, rápido. Y es más descriptivo y todo, ¿no? A eso se refería Octavio Paz, ¿no? Pero también hay que saber decir. Yo creo que se puede decir todo. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque si te pasas, te hacen un hilo en el filo de la navaja de pasar de la risa y de lo encantador a lo vulgar y sucio. Pero y se puede decir todo. Y a quien sea, también hay que decirle. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine. Bye.